Definitivamente súper útil, o sea, todo lo que vimos en clase con el profesor Arturo lo estamos viendo reflejado hoy en día aquí en las mismas instalaciones de IBM. Es genial poder ver algo en clase y después poder verlo en la realidad cómo se están desarrollando los proyectos y cómo están funcionando en la vida real. En IBM dedicamos mucho esfuerzo a ayudar a las entidades educativas en los cometidos principales. Ayudamos tanto en docencia como en investigación. La intención es que la tecnología que está invadiendo todas las áreas y competencias del mundo ayude a que el mundo se desarrolle para bien. Con EUDE llevamos una línea de colaboración desde hace ya bastante tiempo, con esta visita que estáis haciendo a IBM, donde os mostramos una panorámica de tecnologías que creemos que son esenciales en cómo va a ser el mundo en los próximos años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!